A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. De cierta manera, Dios le dio vuelta a la página, lo sentimos. Pensamos que ya íbamos saliendo de ese hoyo en que estuvimos por un año. Pero, como le digo, siento que debo de hablar una vez más acerca de esto. Por el otro lado, también esta situación del coronavirus o el COVID-19 ha causado separación entre nosotros los cristianos. Por otro lado, esta pandemia ha causado muchas bajas. Por decirlo así, como si fuera un combate, una pelea, una guerra. Y nos causó muchas bajas en la iglesia. Y nos causó muchas bajas. En ocasiones, de una manera que no debería haber sido. Por un lado, estamos conscientes que como era una pandemia, era un virus mortal. Alguien se podía ir, incluyendo los que predicamos la palabra de Dios. Sin embargo, muchos hermanos, muchas hermanas, se fueron. Partieron, partieron, murieron, en pocas palabras, por causa de este virus. Y eso hizo que fuéramos menos los que ahora estamos sirviendo al Señor. Por el otro lado, no quería volver a tomar este tema. Porque ha sido un tema controversial. Ha sido un tema que, al menos en lo personal, me ha causado dolor. ¿Por qué razón? Porque vi partir a hermanos que sirvieron conmigo muchos años. Y los vi irse de este mundo por causa de ese virus. Y cuando esto sucede, uno no quisiera volver a recordar aquello. Por el otro lado, tuve la experiencia de ver a hermanos, a familias, salir de nuestra congregación. Para irse a otra congregación. Y yo siempre he sido una persona que no peleo las almas. Es decir, cuando las almas se quieren ir, cuando los hermanos y hermanas pierden la confianza en mí, yo prefiero mejor dejarles, no estorbarles. Cuando los hermanos tienen confianza en mí, yo peleo por ellos y lucho por ellos para alejar cualquier cosa. Pero cuando los hermanos por sí mismos desean irse, entonces ya no me opongo. Ya no me pongo en medio. Y hermanos, al tema en este día le he titulado ¿El cubrebocas es una señal demoníaca? Ya le voy a decir por qué razón le titulé así al mensaje del día de hoy. Bueno, les decía hace un momento que no quería volver a tocar este tema por varias razones. Una de ellas, porque vi partir a un buen grupo de hermanos que lucharon conmigo por muchos años y que este virus los sacó del juego, vamos a decir así. fue causa de que ellos se fueran con el Señor. La razón por la cual hago yo esta aclaración, más que todo, es para que nos demos cuenta cómo esta pandemia ha hecho diferencia, se ha metido en medio de la iglesia y ha dañado la iglesia. Me refiero a que hizo daño por las muertes que causó. Me refiero a que hizo daño por las separaciones que logró hacer. Y por lo tanto, como le digo, yo ya no quería hablar de eso. Pero desde hace ya, yo creo, unos tres meses atrás, cuando apenas dejé de hablar de este tema, comencé a recibir una gran cantidad de mensajes y muchos de ellos a la hora que yo estoy estudiando. ¿Qué es en la madrugada? Mensajes, los cuales eran en ocasiones hasta ofensivos. Porque se me decía, hermano Rodríguez, ¿cómo es posible que usted que dice que busca a Dios por las madrugadas, que habla con Dios por las madrugadas, no haya recibido el mensaje de Dios que ya les está dando a muchos siervos en el mundo? Hermano Rodríguez, la verdad, si Dios no le ha hablado acerca de este virus, que es en realidad, entonces, no es tan cierto que usted habla con Dios. Y así, bastantes mensajes de hermanos, hermanos que me decían, hermano Rodríguez, ¿sabía usted que eso del cubrebocas es una señal de que ya la marca de la bestia está aquí? Hermano Rodríguez, ¿no se ha dado cuenta usted que el ver a tanta gente con cubrebocas, ya el Señor nos está mostrando la manifestación del anticristo y cosas por el estilo? Pero al final, lo que más me hace tomar el tema en este día o retomar el tema en este día es que me hicieron llegar constantemente un video. Un video y a veces con la frase para que pueda tener revelación, hermano Rodríguez. Otros decían, hermano Rodríguez, para que usted se dé cuenta lo que Dios le reveló a este gran siervo que tiene muchos años que le conocemos y a quien usted seguramente conoce también. Y así. Entonces, hermanos, para que esto sea claro, decidí poner ese video que precisamente se llama Los demonios y el cubrebocas. No me gusta tomar estas cosas así. No me gusta hablar mucho de esto porque parece que voy atacando a alguien personalmente. quiero decirles al predicador que grabó este video lo conozco por las redes. Es decir, algunas veces lo he visto por ahí en YouTube, en Facebook, pero no lo conozco personalmente. Por lo cual, no puedo opinar como muchos a veces lo hacen. Este no es de Dios. Dios me libre de eso. Y por esa razón es tan difícil para mí tocar estos puntos. Lo que pasa es que en este momento yo considero que hay yo creo que hay varios millones de hermanos y hermanas que firmemente están creyendo con todo su corazón que este virus es un engaño, que esto es ya la manifestación del anticristo y que el cubrirse la boca es identificarse con los demonios y al final ya lo de vacunarse eso ya está completamente fuera. ¿Por qué? Porque dicen que eso ya contribuye a pertenecer al mismo Satanás y que aún en esa inyección le ponen un microchip y que ya queda marcado ahí como pertenencia de Satanás y hermanos hermanas debido a que ya no el virus sino una variante un brote del mismo virus está renaciendo ahí y parece que está afectando mucho a la humanidad y ojalá que no ruego a Dios que no volvamos a caer en la misma condición en que estábamos o a poco en otra peor por lo tanto tomo este tema esperando que haya hermanos no que me escuchen y se vacunen no que me escuchen y dejen de pensar que el cubrebocas es algo inofensivo yo siempre he dicho cada quien tiene derecho de creer lo que quiera al fin y al cabo cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que sembramos pero si este video está causando inquietud negativa en hermanos cristianos creo que mi deber como siervo de Dios es hacer unas observaciones para que usted mi hermano mi hermana pueda ver si al final esto es algo digno de tomarlo en cuenta o definitivamente no debemos inquietarnos por ello bueno yo quisiera en estos momentos como le digo con todo respeto sin buscar ir a hacer campaña en contra de este predicador no voy a mencionar su nombre pero usted puede fácilmente descubrirlo si es que usted no se ha dado cuenta si en internet busca usted los demonios y el cubrebocas bueno me propuse escuchar detenidamente el video y quiero describirse como yo lo escuché y yo sé que hay miles y miles de hermanos y hermanas que saben de este video inclusive creo que miles y miles de hermanos y hermanas que me escuchan constantemente han sido influenciados por este video y por lo tanto ni usan el cubrebocas ni tampoco se han vacunado entonces voy a leerle lo que yo escuché y lo escribí traté de ir paso a paso palabra por palabra para no escribir algo que no sea y como le digo esto lo hago con todo mi respeto dice así este predicador una vez más le digo es un predicador muy reconocido muy reconocido muy respetado que tiene muchos años predicando la palabra de Dios y dice así comienza él citando una escritura de la Biblia que es Apocalipsis capítulo 9 versículos 12 hacia el 15 donde dice así el primer hay pasó y aquí vienen aún dos hayes después de esto el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres esta es la escritura que él pone para empezar a dar su mensaje de antemano déjeme decirle hay muchas cosas que la mayoría de la gente no conoce y es el lenguaje corporal que está diciendo hermano Rodríguez que yo le puedo dar un mensaje con mis labios desde mi corazón y también darle otro mensaje que tiene que ver con mi persona y esto tiene a veces más influencia más poder que lo que nosotros hablemos normalmente es algo similar a la interpretación de una canción puede haber quien la cante muy común y puede haber quien la interprete de lo más profundo y le dé su sentir a cada cosa que se está mostrando entonces desde que usted mira a este predicador se puede sentir el énfasis que le está poniendo al mensaje lo cual nosotros como predicadores porque por la gracia de Dios tengo más de 42 años predicando nosotros sabemos que el énfasis la interpretación del mensaje que estamos dando causa un 70% cuando menos de efecto en nuestros oyentes de manera que cuando este predicador empieza a dar el mensaje y comienza desde esta escritura él ya sabe que va enfatizando a que la gente reciba su mensaje quede convencida con su mensaje y se lleve el mensaje en el corazón es un predicador es un predicador de muchos años él sabe lo que está haciendo le leí la escritura y apenas termina la escritura respira profundo y dice enfatiza después de leer toda la escritura dice nótese y luego menciona el versículo quince de esa escritura de apocalipsis capítulo nueve y en el versículo quince dice nótese y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres se le pone el énfasis y se repite el versículo quince lo cual él está haciendo saber que quiere que la gente reciba muy especialmente el versículo quince por eso lo repite y dice aquí al final después de repetir el verso quince dice Dios bendiga esta palabra hermanos yo soy predicador de la palabra de Dios por la gracia del Señor y aún cuando yo termino de leer una escritura y digo Dios bendiga esta palabra yo voy con el propósito de que la gente entienda que lo que le voy mostrando ahí en la escritura se tome de una manera muy especial aquí él dice Dios bendiga su palabra buscando que esta escritura sea el complemento o podríamos decir el fundamento de lo que él va a presentar ojalá que me entienda lo que él está diciendo esta es la palabra de Dios enfóquese aquí en la palabra de Dios para que pueda usted poner sobre ella lo que le voy a decir en otras palabras como si esa escritura viniera a soportar lo que nos va a compartir y cuando le digo lo que nos va a compartir es porque lo que nos va a compartir no es algo que Dios le reveló a él sino algo que supuestamente y digo supuestamente porque si a él quien recibió ese sueño se lo contó entonces no es algo que él recibió de parte de Dios sino que supuestamente lo recibió otra persona que fue el que se lo contó a él entonces dice aquí después de que él dice Dios bendiga esta palabra cuando uno ya lee la escritura y se dispone a empezar a dar su mensaje él dice Dios bendiga esta palabra respira profundo y dice y déjenme compartirles este título en otras palabras permítanme que les voy a decir como se llama el mensaje que les voy a dar y el mensaje que él va a dar lo titula los demonios y el cubrebocas piensen esto hermano hermano aquí ya va un mensaje muy directo porque él dice el título de mi mensaje en este día es los demonios hablamos de el ambiente espiritual hablamos de satanás y su reino pero hablamos también del cubrebocas una pequeña prenda que se está usando en estos días note esto se está hablando de los demonios se está hablando del reino de las tinieblas y se le acomoda el cubrebocas que está usándose en estos días note como se están acomodando las cosas así le tituló él y dice aquí además le pongo algo más extra y algo más que le pone al título del mensaje al nombre del mensaje pasos finales hacia la marca de la bestia en otras palabras el título del mensaje es este como el predicador nombra su mensaje es así los demonios y el cubrebocas pasos finales hacia la marca de la bestia hermanos hermanas nosotros nosotros los predicadores sabemos como podemos influenciar a la gente y aquí él habla de los demonios habla del cubrebocas pero a la vez dice pasos finales a la marca de la bestia en otras palabras dice esto que se está viviendo ahora esto que se está haciendo ahora que se está cubriendo la boca son los últimos pasos para que ya se manifieste el anticristo y cuando decimos pasos finales hacia la marca de la bestia podemos decir que es de aquí a un año o de aquí a seis meses o a poco de aquí a diez años pero ya estamos diciendo que está a un paso está a punto de aparecer el anticristo me parece un poco arriesgado asegurar estas cosas por lo que estamos viendo porque para mí hasta este punto este virus es algo normal es algo común alguien podría decir hermano pero y si fue china la que lo inventó y la que lo lanzó de cualquier manera es algo que nosotros no podemos decir que ya sea la antesala de la gran tribulación o del reino del anticristo porque al decir pasos finales hacia la marca de la bestia es como decir estamos a la vuelta de la esquina de la marca de la bestia y por supuesto si es un predicador muy reconocido seguramente que habrá miles de hermanos que están recibiendo esto y como somos muy emocionalistas en estos días seguro que esos hermanos lo mandan a millones de personas y para este momento seguramente que hay millones de personas entre los latinos entre los cristianos latinos que ya están con este punto con esta enseñanza en fin sigo escuchando este video y dice el predicador el anuncio en el agropuerto me llamó la atención dice en un cierto aeropuerto escuché por alto parlante el siguiente anuncio esto es lo que escuchó él en un aeropuerto el anuncio por una bocina decía por ley federal se ordena a todos los que entren al aeropuerto que deberán usar cubrebocas comenzando con los niños de dos años en adelante quien se niegue a usar este cubrebocas podría enfrentarse expulsado del aeropuerto o hasta expulsado de la ciudad hermanos yo he viajado mucho en estos días y precisamente se escucha ese anuncio por los altoparlantes en el aeropuerto hasta ahorita yo no he escuchado fíjense bien puede ser que ahora pero esto ya tiene meses puede ser que ahora pero en días pasados yo viajé mucho de aquí de los ángeles a Mission Texas o a McAllen Texas y yo no escuchaba que dijera que los niños de dos años tenían que usar cubrebocas yo no lo escuché y paré en varios aeropuertos puede ser que lo haya escuchado pero dice que si no usaban cubrebocas podrían enfrentarse expulsados del aeropuerto eso si lo escuché pero ser expulsados de la ciudad yo no lo he escuchado en fin dice el predicador muy emocionado con un énfasis muy profundo este anuncio me impactó profundamente cuando uno dice algo así a un pueblo que le está dando un mensaje al pueblo se le mete hasta lo más profundo lo emocionamos lo hacemos sentir que vibre allá adentro ahora está bien si el mensaje es correcto pero si el mensaje no fuera correcto podríamos hacerle daño a miles y miles de personas de pronto el predicador respira profundo y no le estoy inventando busque usted el video los demonios y el cubrebocas y usted mismo si pone atención va a descubrir todo esto respira profundo el predicador cambia de posición emocionado y dice cuando estaba escuchando esto y es la razón que quiero compartir con ustedes en estos momentos profundamente como le digo aquí todo predicador sobre todo los que ya tenemos tiempo de experiencia sabemos que entre más profundicemos entre más podamos interpretar el mensaje va a tener más impacto en nuestra audiencia él dice cuando estaba escuchando esto y es la razón que quiero compartir con ustedes en estos momentos profundamente dice me me vino a la memoria quiero que ponga atención aquí me vino a la memoria porque nunca lo he tocado con detalle es decir cuando yo estaba escuchando los altoparlantes del aeropuerto lo que decían que estaba prohibido entrar ahí si no tenía cubrebocas y que si no tenía cubrebocas podían expulsarlo del aeropuerto y hasta expulsarlo de la ciudad hermanos cuando nosotros decimos eso y enfatizamos aquello le estamos dando un toque de persecución estamos dando un toque de alerta para que la gente piense que aquello es ya la manifestación de las fuerzas diabólicas luego dice aquí cuando estaba escuchando esto o sea los altoparlantes es la razón que quiero compartir con ustedes en estos momentos profundamente dice me vino a la memoria porque nunca lo he tocado con detalle me vino a la memoria algo y es algo que nunca lo he detallado nunca he hablado acerca de esto detalladamente y dice en el año 2003 uno de los muchachos que yo pastoreé en Costa Rica llamado Gustavo y él lo llama Tabito dice es era para nosotros Tabito dice él un muchacho soñador soñador fíjese lo describe como un muchacho soñador seguramente que se refiere a un muchacho que como José el hijo de Jacob recibía mucha bendición de Dios pero dice lo describe Tabito era lo teníamos lo veíamos como un muchacho soñador dice y en algún tiempo le decíamos popularmente el profeta piense esto él habla de un muchacho soñador o alguien que buscaba de Dios pero no podemos llamarle a alguien soñador fíjese bien porque de pronto si realmente Dios le está usando en profecía no podemos decir nosotros es un muchacho soñador o es profeta o es un soñador es decir o es profeta porque si de pronto decimos es un soñador mucha gente no entiende esto mucha gente no ha estudiado de José el hijo de Jacob como Dios se movía en él de manera que dice para nosotros Tabito era un muchacho soñador y en algún tiempo le decíamos popularmente el profeta oiga en algún tiempo nosotros la mayoría popularmente le llamábamos el profeta en sí no está diciendo que era un profeta está diciendo que entre los hermanos al ver la forma como buscaba Dios le decían el profeta yo digo que decirle a una persona el profeta cuando no es profeta o estamos haciendo algo a manera de broma o de pronto lo estamos diciendo por decirlo pero yo siento que esto es muy serio un profeta es un profeta y si es un profeta tiene que haber un tremendo respeto para esa persona y dice le llamábamos popularmente el profeta porque se metía en la presencia de Dios bueno muchos nos metemos en la presencia de Dios pero a él ellos popularmente le llamaban el profeta sigue hablando el predicador y dice en el 2003 Tabito me llama desde Costa Rica y me dice vengo saliendo de un ayuno de 21 días y al final en el día número 21 Dios me dio una visión y quiero compartírsela porque específicamente me dijo el Señor que se la compartiera a usted note esto en el 2003 Tabito como él le llama salía de un ayuno de 21 días y le llama y le dice estaba en un ayuno de 21 días y en el último día en el día 21 Dios me dio una visión y quiero compartírsela y dice en este caso Tabito como le llama él en la visión Dios me dijo dice el predicador en la visión me dijo Tabito yo vi el pozo del abismo note aquí aquel hermano le dice a este predicador en la visión que yo vi en ese retiro vi el pozo del abismo déjenme decirle esto es muy serio un día vamos a hablar de lo poco que se conoce del pozo del abismo para mí esto es muy serio que alguien que alguien diga yo vi el pozo del abismo si realmente tendría que ser un profeta y un profeta muy serio dice el predicador en la visión me dijo Tabito yo vi el pozo del abismo y en el pozo del abismo yo vi a dos demonios y me dio detalles profundos dice el predicador me dio detalles profundos y le pone el énfasis como le digo el énfasis en lo que decimos los predicadores tiene mucha influencia tiene mucho poder en la gente dice el predicador que Tabito le dijo eran aquellos demonios aquellos dos demonios eran del tamaño mínimo de siete metros de altura dice o sea sigue diciendo Tabito a quien le llama Tabito el predicador eran demonios impresionantemente grandes aquí yo quiero detenerme un poco dice vi dos demonios y dice eran del tamaño mínimo de siete metros de altura hermanos si hablamos de demonios y hablamos de que Dios permite verle de cierta estatura siete metros déjeme decirle realmente la estatura lo que se mide en metros en pulgadas no tiene nada que ver porque los demonios son espíritus y en ellos lo que cuenta es el poder que puedan tener el que uno vea a un demonio no importa del tamaño literal por medida que tenga para mí no tiene importancia yo he visto demonios personificarse nunca me ha afectado el tamaño del demonio me ha impresionado el poder que manifiestan pero en fin dice aquí eran demonios del tamaño mínimo de siete metros de altura eran demonios impresionantemente grandes dice me impresionó la grandeza la altura el tamaño no el poder dice aquí y lo que más me impactó me dijo que estaban encadenados hacia adelante hacia atrás hacia la derecha hacia la izquierda es decir seis tipos de cadena para esos demonios gigantes y dice o sigue diciendo Tabito a quien le llama Tabito el predicador estos demonios pegaban gritos de blasfemia y estos demonios decían estas palabras gloria a Dios le sigue diciendo Tabito como él le llama estos demonios pegaban gritos de blasfemia y estos demonios decían estas palabras ya oiga y cuando dice ya le pone el énfasis ya ya casi estamos para ser sueltos y ocupar el cuerpo de nuestras personas elegidas aquí es serio lo que se está asegurando oír a los demonios decir ya oiga ya casi estamos para ser sueltos como saben los demonios que estén atados por Dios que están a punto de ser sueltos Dios nunca le dice a un demonio cuando lo va a soltar si hay demonios que están atados o que están en prisiones como dice la Biblia el prisionero el demonio prisionero no se da cuenta para que lo tiene el Señor y para que tiempo es lo que yo he entendido pero dice ya casi estamos para ser sueltos como si los demonios supieran en que momento no en que tiempo en que año hablando de nuestro tiempo en que año en que mes en que día en que hora dice ya estamos casi para ser sueltos como si ellos conocieran el momento que serían sueltos y ocupar el cuerpo de nuestras personas elegidas oiga bien de manera que aquí se está asegurando que el anticristo y el falso profeta las dos bestias de Apocalipsis 13 oiga bien como como que los demonios ya saben en que momento van a ocupar los cuerpos de esos personajes el anticristo y el falso profeta aquí hay algo muy interesante dice que oyó decir a los demonios ya casi estamos para ser sueltos y ocupar el cuerpo de nuestras personas elegidas como si los demonios pudieran elegir los cuerpos en los cuales se van a manifestar le digo hay cosas que la biblia no dice claramente sin embargo aquí parece que es un hecho dice el predicador tabito me dijo en ese momento le pregunté y le dije señor quienes son estos demonios fíjese bien el predicador dice me dijo tabito que le preguntó al señor y le dijo quienes son estos demonios estos dos demonios y dice el señor me dijo son el demonio de anticristo y el demonio del falso profeta que en la parte final antes de mi arrebatamiento van a prepararse para ser sueltos y ya en la gran tribulación ellos estarán encarnados en sus dos personas a quien ellos tienen elegidos o sea los demonios eligen en quien se van a encarnar o Dios les permite o Dios les tiene de cierta manera un lugar y un una persona en la cual se van a encarnar bueno lo dejamos pendiente eso dice el predicador o más bien tabito quien le está dando la visión al predicador dice pero lo que más me impactó aquí es donde habla aquí habla el predicador y dice pero lo que más me impactó me dijo tabito oiga esto pero lo que más me impactó me dijo tabito y lo dice con mucho énfasis lo que más me impacta profundamente es que empezaron a salir del pozo del abismo una multitud de demonios del pozo del abismo y estos demonios que salieron del oriente oficialmente del oriente me llama la atención porque yo soy muy curioso soy una persona muy detallista tabito como le llama el predicador vio el pozo del abismo pero aquí dice que vio que los demonios salieron del oriente o sea que como es el pozo es realmente un pozo que puede ser muy amplio muy grande o como es porque aquí parece que fuera un territorio grande porque dice que los demonios salieron del oriente como darse cuenta en una visión cual es el oriente cual es el occidente sin embargo dice estos demonios salieron del oriente oficialmente del oriente esto ya va impactando en la mente de los hermanos en estos días porque el COVID-19 salió del oriente salió de China mire que tremendo ya va impactando y dice empezaron estos demonios que salieron del oriente empezaron a invadir todo el mundo los demonios que salieron supuestamente del pozo del abismo del oriente del pozo del abismo salieron para invadir todo el mundo dice el predicador pero lo que más me impactó de las palabras de Gustavo son estas es que todos los demonios tenían cubrebocas y dice ahí entonces yo le dije señor que es esto y en voz audible el señor me dijo antes del arrebatamiento cerca de la gran tribulación estos demonios van a ser sueltos en el oriente y van a invadir todo el mundo y le dice Tabito como le llama al predicador la señal que le dirás a mi siervo es o sea la señal que Tabito tenía que darle al predicador es cuando vea toda la gente usando cubrebocas prepárense porque mi venida está cerca y esos son los pasos preliminares para la marca de la bestia lo que está diciendo este hermano que supuestamente se metía mucho con el señor y es el que le da esta visión al predicador le dice cuando veas que toda la gente está usando cubrebocas prepárense porque mi venida está cerca la pregunta aquí es que tan cerca está la venida del señor porque yo tengo 43 años predicando la palabra y diciendo que se preparen porque la venida del señor está cerca y esto se está predicando desde hace dos mil años cuando cristo dijo cuando los apóstoles lo repitieron pero si ahora se habla del cubrebocas que es la antesada a la marca de la bestia y a la venida del señor y si se dice cuando vea que toda la gente está usando cubrebocas prepárense porque cuando vea que toda la gente está usando cubrebocas prepárense porque mi venida está cerca y esos son los pasos preliminares a la marca de la bestia como le digo no se puede decir ahorita mi venida está cerca si todos lo hemos dicho a través de los años si hablamos del cubrebocas si hablamos de este virus que ha estado molestándonos y hablamos que la venida del señor está cerca y que ya es lo preliminar a la marca de la bestia entonces se tiene que estar asegurando que no más tarde de un año porque si nos vamos ya más de un año ya sería lo mismo que hemos estado predicando pero aquí se está asegurando algo que yo digo deberíamos asegurarnos y cuando hablemos algo como profecía digamos con detalle como va a suceder pero aquí de cierta manera se inquieta la gente pero no se le da una seguridad de cuando ha de suceder esto y esto es lo que está diciendo este predicador ya nada más digo esto y es una pregunta mía a lo que vemos este predicador se ha movido por muchos lugares en el tiempo del coronavirus esta es mi pregunta se habrá puesto él el cubrebocas en alguna ocasión porque si él se ha puesto el cubrebocas en alguna ocasión pues no será que está ya perteneciendo al bando de no digo los demonios sino al bando de aquellos que se cubren la boca también hermano Rodríguez y usted yo me cubro la boca cuando es necesario si voy para algún lugar y voy en avión se exige por ejemplo una aerolínea muy conocida acá en Estados Unidos desde que está uno esperando que le llamen para subir al avión le dicen si usted no usa cubrebocas no podemos admitirlo en el avión punto entonces todos los que entramos vamos con cubrebocas en otras palabras yo uso cubrebocas no porque tenga miedo al COVID-19 de corazón andaría sin él pero si de cierta manera yo soy portador del virus e infecto a alguien me sentiría mal si me diera cuenta por el otro lado si yo no veo que sea una persecución a los cristianos no tengo por qué oponerme y debo obedecer a las autoridades y ahora estamos viendo muchos que no se pusieron la vacuna están siendo infectados ahora y aún muchos de los que se han puesto la vacuna y de antemano se nos ha dicho la vacuna no te asegura que no venga el virus a atacarte la vacuna lo que te asegura es que no te mueres con el virus tienes ayuda en tu organismo para pelear contra el virus y con esto termino si esto se va creciendo más y más si hoy es un rebrote mañana otro pasado mañana otro y el peligro acecha más y más los que han estado diciendo que no se cubre la boca y que no se van a vacunar realmente no se irán a cubrir la boca realmente no se van a vacunar y termino con esto hermanos hermanas con todo respeto respeto a este predicador sé que tiene muchos años en el señor pero esto que está describiendo aquí no es algo que Dios le reveló a él está dando a conocer una visión que supuestamente Dios le dio a una persona que él conoce y déjeme decirle hay muchas cosas que yo he visto en sueños hay muchas cosas que yo he considerado que es algo verdadero pero para publicarlo ante la gente lo pienso dos y tres veces lo que yo veo lo que yo oigo lo que yo entiendo y de lo que me dicen los hermanos prefiero mejor no comentarlo porque no estoy seguro mis hermanos mis hermanas aquí me voy a detener y yo solamente le digo hermano hermana si usted ve las cosas de otra manera por ejemplo si usted piensa que cubrirse la boca tiene que ver con el anticristo y con esas cosas del mal asegúrese bien uno no puede tomar una cosa solo porque hay una influencia que se mueve por ahí asegúrese infórmese este virus es una realidad está matando muchísima gente cuando la gente empezó a ponerse la vacuna y aún yo pienso que ya con esa seguridad ayudó mucho íbamos mejorando mucho más se nos abrió la puerta para trabajar abiertamente ya nos dimos cuenta que este virus no se va a alejar fácilmente y muchos de los que son profesionales en este asunto muchos de los conocedores de estos virus están diciendo que lo más probable es que de aquí en adelante tengamos que aprender a convivir con este tipo de virus en otras palabras que posiblemente no se van a ir de entre nosotros pero bueno que sea lo que Dios quiera yo solamente quise tomar este video porque como le digo hay tantos hermanos y hermanas que me han hablado de él y me lo han hecho ver como que es una realidad como que es algo de parte de Dios y me dicen esto es algo todavía más tremendo que es una revelación que Dios le dio a este predicador lo cual no es así una vez más le digo es una supuesta visión que tuvo otra persona se la compartió a él y ahora él mirando los cubrebocas y lo que está sucediendo en los aeropuertos quiso dar este mensaje ahí lo dejamos solamente era una opinión muy personal basado en lo que mucha gente está sintiendo en base a este video y que no ha querido cubrirse la boca o vacunarse nada más no sé si este video haya sido de alguna manera de bendición para alguien no he buscado ir en contra de nadie como le digo ahí está el video búsquelo usted escúchelo y mediten lo que yo he dicho y usted saque su propia conclusión gracias